Bien, ahora vamos a continuar con el último tema que hemos visto, que es todavía con lo de AWK. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo que son las funciones. Se pueden declarar funciones en el código del archivo con la extensión AWK. Ahora, al principio de lo que es el Beijing y mandarlos llamar en cualquier parte del cuerpo del código, ya sea en la sección del Beijing, en la sección media o en la sección del fin, bueno, del final, en la de él. La forma en la que se hace o se declara, nada más ver si la tengo por aquí. Sí, como podemos ver, tenemos... De esta forma se declara una función con la palabra reservada function, el nombre de la función. Este, entre paréntesis, ponemos o no argumentos, o parámetros, bueno, argumentos, parámetros, los que sean. Este, dentro de la función la podemos mandar llamar esa variable que está como parámetro en la función. Y la forma de regresarlo es... Bueno, regresar el dato puede ser con return y el nombre del argumento. Si se fijan, yo tengo un hola arg, porque esta es una forma de concatenar este número, bueno, más bien variables con strings. Y de esta forma nosotros podemos, bueno, sí, concatenar y regresar el valor. No sé si se han dado cuenta que en algunos lenguajes se utiliza a veces el más, o simplemente se puede utilizar otro tipo de operador para concatenar este, diferentes tipos de... Bueno, no diferentes tipos, más que nada strings con cualquier otra cosa, ¿no? Ya sean números enteros flotantes o booleanos. Entonces, este es una... Esta es la forma de concatenar las cosas y no tiene ningún pierdo, solamente es darle un espacio para que regrese. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos muestra. ¿Sí ven? Entonces, en la primera parte nos imprime clase, porque aquí le estamos indicando que imprima el argumento que le llega a la función. Entonces, la función vale lo que le habíamos puesto ahorita cuando lo editamos, que es clase y el signo de admiración. Entonces, manda a llamar la función, imprime, que es esto de aquí, después regresa el hola concatenando lo que vale el argumento, y el argumento vale clase. Entonces, entonces, es hola clase, lo almacenamos en una variable, y después lo imprimimos, y nos muestra hola clase. ¿Sí? Bastante sencillo. Bueno, no hay dudas de eso, de cómo declarar una función, cómo mandarla a llamar, y cómo regresar los datos. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos con el siguiente tema, que son unas variables reservadas para el lenguaje como tal, que se llama argc, argv, y argind. ¿Sí? Que se tienen que escribir así, argc, argc, argv, y argc, y argc, ¿sí? Entonces, en el primer caso, que es el argc, el argc es una variable que contiene el número total de argumentos usados en el awk. O sea, los argumentos, este, que son de la propia orden, los omite, ¿a qué más refiero con la propia, con los argumentos que son de la propia orden? Se refiere a los argumentos, por ejemplo, cuando nosotros le ponemos menos f, o menos v, o menos, este, menos f, para indicar el nombre del archivo. Todos esos argumentos los omite y solamente cuenta los que son agregados de forma personalizada. Este, en la línea de comandos, en el awk. ¿Sí? Bueno, eso en el argc, entonces, tenemos claro que argc es el número total de argumentos, ¿sí? Omitiendo lo que es, eh, los, los argumentos que vienen por defecto en el awk. En el caso de argv, argv es un array que contiene todos los argumentos que están escritos, después de especificar los argumentos propios del awk, y antes del archivo. El nombre, bueno, entre, bueno, más bien, el nombre del archivo es opcional, el cual se quiere manipular. Bueno, a lo que se refiere esto es que, en sí, el argv es un array que contiene los argumentos incluyendo el nombre del archivo, y como tal, la orden awk, todo lo que tiene que ver con los parámetros del awk se omiten por defecto, y se toman en cuenta los argumentos que, que se están poniendo por defecto, bueno, más bien que se están poniendo de forma customizada, o más bien personalizada en, en el awk, ¿sí? En el caso del argv es un valor, es más bien, es el valor que apunta al nombre del archivo que nosotros le especificamos. El nombre del archivo me refiero al, al dato fuente a donde se está, donde se, bueno, donde están los datos, y que vamos a manipular para ello, ¿sí? En el caso del argv, este, el valor que, que va a tener en las diferentes secciones es cero, en Beijing, y en la sección media y en la sección final va a tener el valor del archivo, en dado caso de que nosotros hayamos especificado la parte media en nuestro código, que viene siendo la del medio, para poder especificar el nombre del archivo, que es la fuente de los datos que estamos especificando, en la línea de comandos de awk, ¿sí? Entonces, nada más para ver el ejemplo, como tal, vamos a hacerlo. Ok. 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 Bien. Este, tomamos unos datos, nada más hay que ver lo, que, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, de la primera parte del Beijing, estamos, este, imprimiendo el argv a IND, y su valor, si nos damos cuenta, como les había dicho, el valor de argv a IND es cero en el Beijing, en cualquier parte del Beijing siempre va a ser cero, la única forma que puede tomar un valor es aquí y en el end, ¿sí? Ahorita vamos para allá, en el caso de, bueno, aquí ya saben que el fs es para, para especificar, este, ah, ¿cómo se dice?, el separador por columna, y en el caso de esta línea de código, estamos imprimiendo el total de argumentos que tiene nuestra función, que son cuatro. Ahorita vamos a ver cuáles son esos cuatro, ¿sí? Aquí estamos imprimiendo esos argumentos, por si se dan cuenta, nosotros ponemos un name aquí, y al momento de verificar si la, bueno, el argumento en la posición y es igual a name, va a borrar ese argumento y el siguiente, que quiere decir esto, que va a borrar este y este. Y es por eso que aquí solo nos imprime el nombre de la orden y el nombre del archivo, ¿sí? Entonces, está borrando estos dos. En lo que nosotros podemos hacer antes de que los borre, es almacenarlo en una variable, ¿sí? Y después imprimirla, ¿sí? Como podemos ver aquí también, está la condición de si i es menor que argc, donde argc tiene un total de cuatro, ¿sí? Entonces, va a imprimir los primeros cuatro parámetros o argumentos, más bien, de que nosotros le estemos dando. Y la razón por la que los borramos, chavos, es porque nosotros, bueno, más bien, la función está tomando estos argumentos como parte de su sentencia. Entonces, nos marca error y nos está indicando, por ejemplo, que menos menos name no es un nombre o no encontró el archivo con ese nombre. Entonces, al nosotros eliminar estos argumentos, hacemos que nuestro código corra bien y sin errores, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer antes de eliminarlo, es guardar estos valores en una variable. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Sí, entonces, como en la primera posición está, ¿sí? el menos name, la siguiente posición se supone que es el valor que pertenece a menos menos name, ¿sí? Entonces, se lo vamos a asignar. Entonces, ahora lo vamos a imprimir. Entonces, lo vamos a asignar. Entonces, vamos a asignar. Si se fijan Aquí ya nosotros estamos imprimiendo el valor De nuestro argumento Y es exactamente el valor que nosotros le dimos De esta forma nosotros podemos mandarle Aparte de variables Como ya lo vimos en la clase anterior También podemos personalizar nuestros argumentos Que le podemos dar a nuestro código como tal Y poderlas implementar en nuestro archivo awk ¿Tienen dudas de eso? De todo lo que hemos visto ahorita Pues yo no le entendí el código A ver Dígame Es que no le entendí No No Ni siquiera sé para qué sirve bien Ah no Es que el código no es para Como quien dice No tiene un propósito Bueno o sea si tiene un propósito Pero nada más es para que nos demos cuenta Que funciona Las variables Mira en la primera línea Lo que estoy haciendo es Imprimir el valor de arg ind Entonces como lo podemos ver en la salida Arg ind vale 0 Y como les había dicho hace rato Arg ind apunta al nombre del archivo ¿Sí? ¿Y cuál es el nombre del archivo? Está en la posición 3 Entonces dentro de la sección media Arg ind ya contiene un valor Si te fijas Aquí ya vale 3 Entonces el arg ind apunta a qué Al ¿Cómo se dice? Al Apunta al nombre del archivo fuente Al que nosotros vamos a procesar la información ¿Sí? En la segunda línea Nosotros estamos utilizando fs Para decirle Que Que la Que va a dividir por columnas Este El registro Utilizando el dos puntos En la siguiente luna Digo luna Perdón En la siguiente línea Estamos imprimiendo el total de argumentos Que Que está Tomando A WK Entonces el total de argumentos Está aquí Y lo estoy imprimiendo Que es 4 ¿Sí? Entonces ese 4 lo vamos a ocupar En el siguiente for Inicializamos nuestra i Igual a 0 Como i es menor que el Que el Que el total de argumentos Que son 4 Entonces entra Después en el if Preguntamos Si El argumento en la posición i Como en la primera iteración Vale 0 Y que vale Y que hay en 0 En la posición 0 A WK Entonces no entra aquí E imprime Este El Bueno imprime arc Y esto Con el número O sea esto de aquí Igual Esto de aquí Coma Y el argumento Que está en la posición i Que es A WK En la siguiente iteración Vale 1 Y pregunta Si el argumento en la posición 1 Es igual a menos menos name Que si es así Aunque no aparece aquí Porque ya los borramos ¿Sí? Entonces como si vale Entra Lo guardamos en la variable Arc name Después borramos Tanto menos menos name Como su dato O sea el hola O sea estos dos Están borrando Por eso no aparecen aquí Después imprime el valor Y es por eso que no sale nada Solamente estamos imprimiendo Esto de aquí ¿Sí? De las demás iteraciones Ahora aquí abajo Estamos imprimiendo Tanto el El argumento ind Como este El argumento name Para ver que valor le dimos Y si te fijas Estamos imprimiendo El valor aquí Arc ind Sigue valiendo 0 ¿En dónde? En el Beijing ¿Sí? El ar Y después Al imprimir Arc ind Arc name Tenemos el hola Entonces imprimimos Lo que vale Arc ind Digo Arc name Que es hola Después en la sección media Acuérdense que La sección media Se ejecuta por cada registro Que hay en el archivo Nosotros en el archivo De carreras Tenemos tres Entonces Imprime el valor De arc ind Que es tres Imprime La columna número uno ¿Sí? Que son estos tres de aquí Y al final Imprimimos el valor De arc ind Que es el tres Si te fijas No No es un código Que tenga un propósito O que haga algo En sí O sea Si hace algo Pero no es como El de la tiendita O el de imprimir Este Un cálculo En sí Esto solamente Es para que Se den cuenta De lo que De lo que Puede contener El El Los argumentos Como tal Y cómo se pueden Llegar a usar ¿Sí? Sí Ya Entendí ¿Segura? Sí Ya ¿Segura? ¿Segura? Sí 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 Nomás Lo estaba Leyendo A ver ¿Qué Andan? Ah Bueno Bueno ¿Alguien más Tiene dudas Seguros? ¿Seguros Que nadie Tiene dudas? Hola ¿Qué está haciendo El programa Profesor que acabo De llegar Que hace el programa Solamente Mostrar los datos ¿Cómo los está Mostrando? ¿Mande? ¿Cómo los está Mostrando? Este Pues En Bueno En En la primera Línea Está Está ahí Imprimiendo Lo que es El argumento De índice ¿Sí? Donde el argumento De índice Como ya les había dicho El argumento Índice Vale cero En el Beijing En todo el Beijing ¿Sí? En la segunda Pues Acuérdense que El FS Es para Especificar La separación Por columnas En la siguiente Línea En la siguiente Línea Estamos imprimiendo Este Total de argumentos Que está Tomando La variable ARGV ¿Sí? Donde ARGV Es una matriz Que contiene Los datos Que 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 le estamos Dando En el AWK Contando el nombre Y el archivo Fuente Que viene siendo Este ¿Sí? Entonces Aquí en esta línea Se está imprimiendo Aquí Si te fijas Este Nos está diciendo Que el total De argumentos Son cuatro Entonces En la siguiente En el siguiente Enter Después del espacio Tenemos Estos Estos cuatro Iteraciones Que se hacen En este For Entonces Inicializamos Nuestra variable Con I igual a Cero Como Cero Es menor Que ARGC Donde ARGC Es igual A cuatro Entonces Checamos El Array En la posición Cero Si es igual A menos Name Si te fijas En la posición Cero Es igual A WK ¿Sí? Ajá Y después Imprimimos Iteramos La segunda Vez En la posición Dos Si te fijas Aquí No está mostrando Nada Pero porque Nosotros Bueno Más bien Yo Puse El código De imprimir Hasta el final Del Del ciclo ¿Sí? Es por eso Que no imprime Nada Porque Entró Aquí En la posición Uno O en la segunda Iteración Este Ya encontró Este argumento Entonces Entra aquí Lo guardamos En esta variable El valor Del Del argumento Que viene siendo El hola Que está aquí Después Borramos Esos dos Argumentos Tanto El menos Name Como el hola Y es por eso Que en estos dos No imprime Nada ¿Sí? Los elimina Pero nosotros Ya estamos Guardando la Información Por eso Es importante Guardar La información Antes De borrarla ¿Sí? Entonces Ya después De que termino Las cuatro Iteraciones Imprimimos Lo que vale El argumento De índice Que sigue valiendo Cero Imprimimos El argumento Name Que es donde Guardamos El valor Después Del Menos Menos Name Que vendría Siguiendo El hola ¿Sí? Y si te fijas Este Aquí está Todo eso ¿Sí? Arg Ind Igual a cero Menos Name Dos puntos Hola Que es lo que pusimos Aquí En el segundo Bueno Más bien En la parte Media Acuérdense Que esto Se ejecuta Cada Registro Del archivo Fuente Entonces Aquí El argumento De índice Ya empieza A tener Un valor Como tal ¿Sí? Que es tres Y más aparte Pues nada más Para denotar Que si hace La iteración Pusimos El signo De pesos Uno Que se refiere A la primer Columna De nuestro archivo Fuente Y al final Imprimimos Otra vez El argumento De índice Donde El argumento De índice Sigue valiendo Tres Que es Lo mismo Bueno Más bien Es lo que les estaba Explicando Antes de mostrarles El código Que el Arg Ind Apunta Al Al nombre Del archivo Fuente Por eso Arg Ind Vale tres Tanto al final Como en medio Pero no al principio Este Y también Le podemos Dar argumentos Si Personalizados Con la ayuda De Arc V Que es Un array Y sabiendo El total De De los argumentos Que tiene Que Bueno Que Que atrapa La WK Que son cuatro Podemos iterar Ese Ese Argumento Esa Matriz Para nosotros Checar Los parámetros Personalizados Que nosotros Queramos Y guardarlos En una Información Y también Es importante Borrarlos Porque si no Nos va a marcar Error Si Está bien Bueno Igual si tienen Dudas Este Me preguntan Y todo Sí Porque Lo más probable Es que les deje Un ejercicio Utilizando Cosas De estas Y Lo de Lo de ayer Que son No Más bien Sí Creo que sí Bueno Sí Lo de hoy Que son las funciones Y lo de ayer Pero bueno Entonces Igual me preguntan Si tienen dudas O algo Y ya Yo les contesto Recuerden Recuerden que En el examen Va a haber Un ejercicio De estos Entonces Bueno No de estos Específicamente Sino Voy a juntar Todo Y lo van a hacer Todo En un solo Bueno Va a haber Dos ejercicios De nosotros En serio Que Lo intenten Pero Eso no vale En el examen ¿Por qué no Valen En el examen? Porque Lo podemos Intentar Bueno Lo intentaste Pero Reprobaste Si pueden Chavos Les voy a dar Dos días Bueno Es más Son tres días Para que Enreguen eso Este Vas a oír Algo de teoría Para ver Bien lo de ARG Y NDI Y esas cosas Porque cuando Explicó Como tal Las funciones No en sí No sé Cómo aplicarlos Bueno Más bien Cómo aplicarlos Pues Sí No hay ningún Problema Si les puede Subir algo Está Está Medio Raro Ok A ver Déjenme pensar Ahorita En un ejercicio Rápido Profe La tarea Que tenemos Que subir Hoy también Teníamos que sacar El promedio Bueno El total De los productos Que comprábamos Sí Nada más Es el total Ok Sí Bueno Igual Les voy a dejar Un ejercicio De esto Para que Lo Lo hagan Y les 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 Siente bien Esto Del arc Y todo eso Entonces Pues sí No hay Ningún Problema Pues es que Bueno No es que Más bien No sé si Bueno Ayer Vimos lo de Las variables ¿No? Que las podemos Enviar por parámetro Con el parámetro Menos v ¿No? Después poníamos El nombre De la función Digo El nombre De la variable Una igual Y su valor Sí se acuerdan De eso ¿No? Creo que No Bueno Se me mezclan Muchos códigos Profe Pues Sí Pero no lo No lo vimos Como tal Ayer Ayer Seguimos viendo Así como Tipo de De la Tiendita ¿No? ¿No vemos? Menos v ¿Sí? A ver Déjenme Checar Vimos Lo de Las matrices Ah Sí Cierto Lo de las matrices Bueno Los voy a Poner así Como un ejemplo Medio Rápido ¿No? Entonces Un ejemplo Las matrices Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se fijan, el contenido de nuestro código lo tenemos así. Entonces estamos imprimiendo el saludo. El saludo se lo estamos dando por parámetro directamente a la WK. Ahora si utilizáramos lo que acabamos de ver del ARC UV, se vería más o menos así. Gracias. 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 Si se ve cuál es la diferencia. En la segunda estamos viendo el menos V. Estamos declarando la variable. Y estamos, bueno le estamos aginando el hola mundo. Y esto forma parte del AWK. ¿Sí? Si se fijan, esto es el Beijing. ¿Sí? Es muy sencillo. No hay pierde. Así se utiliza. Así se envían argumentos hacia el código del AWK. ¿Sí? Pero la diferencia es que esto es parte del AWK como tal. ¿Sí? Y la diferencia entre esto y los argumentos es que los argumentos nosotros podemos hacer esto. ¿Sí? Podemos ponerles otros datos, personalizarlo. Nosotros aquí también podemos hacer lo mismo. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Las dos cosas sirven para el mismo propósito. Que es enviar datos al código del AWK. ¿Sí? Si se fijan, ¿cuál es la diferencia? Que aquí estamos haciendo un ciclo. Estamos buscando lo que queremos. Lo estamos almacenando. Y estamos borrando para que no haya error. ¿Sí? Y aquí lo único que estamos haciendo es poniendo un "-v", saludo, igual, nuestro dato. Y lo imprimimos. Eso es todo. ¿Cuál se usa o cuál es el mejor que se usa? O más bien, ¿qué se recomienda usar? El que ustedes quieran. La única diferencia es esto. Que tengan... Que si van a usar argumentos personalizados, este... Utilizando... Menos menos, este... Un menos, o... O cosas así. Sí. Pues normalmente se utiliza esto. La única desventaja es que tienen que... Que andar buscando, haciendo un ciclo. Almacenando en otras variables. Para que cuando le den borrar, pues... Se mantengan en su código. Y aquí... Solamente es decirle al código... Que le vas a enviar una variable o un dato por parámetro. Es exactamente lo mismo. Lo que quieran usar es ya decisión de ustedes. Nada más es para que vean lo que les estoy mostrando. Solamente es para que vean que existe. Y cómo se puede usar. ¿Sí? No los voy a obligar a que utilicen... Uno... O otra cosa. Cualquiera de los dos que quieran usar, pues... Está bien. Y no hay ningún problema. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Cierto. Muy bien. Nosotros podemos utilizar argumentos o variables como nosotros queramos. Suponiendo que es una... Bueno, suponiendo que a su tiendita que hicieron, les pida... Este... Quiero que saquen un IVA. Y ese IVA ustedes no saben el valor. Eso puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar un argumento. ¿Por qué un argumento? Porque el dato del IVA puede cambiar. Es lo que les estoy diciendo. O sea... Si les digo yo... Oigan, chavos... Este... A su código de la tiendita agreguen el IVA. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Aquí... Bueno, lo vamos a dejar como saludo, ¿no? La idea sería que lo cambian por IVA. Bueno, vamos a cambiarlo nada más para que lo vean. Un IVA de 0.3. ¿Sí? Así lo vamos a checar nada más. Nos va a marcar error porque no hay ninguna variable que se llame así. Bueno, creo que no lo marcó. Prueba. Y luego aquí en IVA. Bueno, aquí en el código le vamos a poner... Suponiendo que nuestro total es de... 300. Entonces... Vamos a imprimir el total. Nada más bien. El total masiva... Es igual a total... Por... H. Por... Por... Por IVA. Y... Esto se hace primero. Y así nosotros podemos hacerlo sin necesidad de modificar el archivo. Y así nosotros podemos hacerlo sin necesidad de modificar el archivo. Y cualquiera de las dos. Y cualquiera de las dos. Si ustedes quieren aplicar el "-v". O esto. Es bienvenido. Cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Si yo les... En dado caso les dijera. ¿Sí? Si se fijan, ya con esto, nosotros no tenemos que modificar el archivo como tal. Y ponerle un... Un... Un IVA. Un IVA aquí. Como variable. ¿Sí? Aquí ya está porque nuestros... Nuestro... Nosotros se lo estamos dando como variable. En el AWK. Entonces... Si se fijan, la finalidad de... De ambos métodos es la misma. Que es... Enviar datos... Del exterior. Entre comillas. Hacia nuestro código. ¿Sí? ¿Cuál quieren usar? ¿Cuál es el mejor? El que ustedes gusten. Dependiendo de la situación. ¿Sí? Sí. Está más sencillo. Si se fijan, nada más es "-v". Y ya. O sea, ya... Literalmente no tienen que hacer un ciclo. No tienen que checar los argumentos de... De la AWK. No tienen que checar a C. No tienen que checar a Rubén. No se meten en problemas de arrays. Ni andar checando de uno por uno. Ya es dependiendo de... De la situación. Y... Y como lo quieran. ¿Sí? Pero... Sería eso. Entonces... Bueno, ya creo que son las 11. Entonces los dejo libres. Este... Bueno, otra cosa rápida. No sé si les comentó su jefe de grupo que... Este... El viernes... No... Bueno, no tengo clases con ustedes el viernes. Este... Bueno, igual. El viernes no hay clases. Este... Tengo pensado su examen. Creo que les había dicho que el 7. Pero no sé si lo quieran el 7. O lo quieran aplazar hasta el 14. Este... Y... Ah... No sé qué más. No sé si... Dijo algo de mañana. ¿Perdón? Dijo algo de mañana. Ah, sí. El miércoles voy a ir a la universidad a recoger unas cosas. Y lo más probable es que no les pueda dar clase. Entonces... Ya veo... Ya veré una forma de... De... Ver si les dejo una... Una actividad para ese día o algo. O simplemente no les... No les doy clase. Entonces... Creo que no se me olvida nada más. Y... Este... Nada más... Rectifiquenme si... Si lo quieren el 7. De mayo. O el 14 de mayo. ¿Sí? Este... El examen va a estar dividido en teórico práctico. El teórico... El teórico va a ser de una hora. Creo. O dos. Y... Pero no va a ser mucho. Creo. Y... La segunda parte que es el práctico. Se los pensaba dejar... Este... El 7 o el 14. Que es jueves. Y me lo entregaran el lunes. El práctico, obviamente. Pero ya es decisión de ustedes. Nada más... Rectifiquenme con su jefe de grupo. Y ya. Los... Los dejo, chicos. Ahí disculpen la tardanza. Y nos vemos... Este... Eh... Puede ser jueves. Este... Cuídense. Salud, profe. Gracias, profe. No, de que a ustedes, chicos. Gracias. Y luego, profe. Cuídense. Salud, profe. Salud, amor. Stillo. Estamos libertados. Alvaro, a genteéro ar терриplausio. Todo... Solo con la manga y nuestro alba. Todo bien.